Hola comunidad Osevista, hoy hablaremos sobre un tema muy importante como es la salud mental en la población LGBTIQ+. Teniendo en cuenta que esta población se enfrenta constantemente a estigmas, exclusión o discriminación generalizada en todo el mundo, en aspectos como lo es la empleabilidad, la educación, la atención sanitaria dentro de los hogares o la sociedad general, es por ello que se debe abordar estos temas de una manera preventiva como lo es el bienestar emocional, la aceptación de uno mismo, la aceptación de los demás y es por ello que comencemos. Tics para cuidar tu salud mental. Primero, busca espacios seguros y apoyos donde puedas expresarte libremente y compartir tus experiencias. Segundo, cultiva relaciones positivas con personas que te acepten y te den un apoyo incondicional. Tercero, practica el autocuidado, realiza actividades de interés propio y actividades que te hagan sentir relajado y te hagan sentir muy bien. Cuidar la salud mental en la población sexual diversa es esencial para el bienestar y desarrollo personal, teniendo en cuenta que puedes solicitar ayuda en caso de necesitarla y que en este proceso no estamos solos. Cuidémonos y apoyémonos mutuamente en este camino hacia la aceptación, inclusión y felicidad. Así que hasta la próxima.